Las monitorías deportivas empiezan después de un año en pandemia como lo es el atletismo, en carreras a pie, saltos, lanzamiento, la marcha atlética, pruebas combinadas e inclusive el tri-rooning. El monitor John Fernando Holguín estará acompañando a los atletas de este deporte. Tanto niños como jóvenes y adultos podrán participar de la disciplina. Se les invita a inscribirse. Soy el monitor de atletismo del municipio de Burrao. Dentro de las estrategias a implementar dentro de la monitoría es hacer el acompañamiento en toda la modalidad, en sus disciplinas deportivas. Sobre todo hay como tres puntos donde quiero enfocar esta disciplina y es en la zona rural tenemos la caldacia, tenemos la vereda Pavón y acá en el casco urbano pues tenemos la parte de iniciación y tenemos el grupo de tri-rooning.